bienvenidos una vez más a otro vídeo bienvenidos a norma xoxo hoy vamos a estar haciendo fresas con crema hoy es el día de las madres aquí en eeuu hoy es domingo 12 hoy vamos a hacer una carnita asada aquí en la casa y yo decidí hacer fresas con crema las fresas estaban en hb a 97 centavos me parece la cajita yo dije bueno vamos a hacer unas fresas con crema ahorita les voy a mostrar que que lo que voy a usar para hacerlas ok eso vamos a empezar y antes de seguir este vídeo quiero desearles feliz día de las madres a todas las mamás que están viendo este vídeo espero que se le hayan pasado muy bien con sus familias y no olviden de suscribirse al vídeo de darle like al vídeo y suscribirse aquí en la campanita ok ahora sí vamos a empezar vamos a empezar con las fresas y aquí tengo ya aquí las fresas ya lavadas y aquí estaba lavando otras fresas se van a ocupar primer ingrediente fresas leche carnage una latita de leche evaporada una latita de lechera y una barrita de cream cheese de cualquier marca de cream cheese esto es lo que yo compré entonces todo esto lo vamos a poner en la licuadora ok soy iba a poner todo en la licuadora pero mejor antes de comenzar a licuar todo en la licuadora voy a empezar a picar las fresas las voy a ir poniendo aquí lo vamos a aplicar chiquitas aunque eso aquí ya tenemos todas las fresas picadas miren ya los piqué que ahora sí ya vamos a ya tenemos aquí el crisis vamos a poner lo demás ah 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 y también le vamos a agregar un chorrito de vainilla para que le dé sabor y ahora sí ya vamos a licuar ah 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 huele rico y así quedaron mis presas con crema ya nada más las vamos a poner en la hielera un ratito y luego ya estarían listos para servir les revuelvo aquí y un ratito y un ratito y un ratito y un ratito y y así quedaron miren se ven bien ricas ya nada más las vamos a poner en la hielera un ratito y éstas se pueden servir con un pedacito de pastel con un postre éstas se pueden seguir al lado o así solas con postre por esas con crema en un vasito a ver déje y vamos a probar va a ver vamos a dale al hubby una probadita a ver qué piensan están más ricas frías más que ahorita pues como está caliente pero y agarre otra cuchara más que ya frías saben mejor si me salió muy bien esta receta si la quieren hacer está muy simple nomás ocupan fresas, pican las fresas una lata de leche evaporada una lata de leche condensada que es la lechera y una barrita de cream cheese y un chorrito de vainilla eso es todo ahorita vamos a ponerlas en la hielera un ratito y ahorita nos damos un ratito para ver que piensan de mis fresas con crema entonces nos vemos te vamos a comprar ahí estamos no, ya no, ya no queremos no hagas mamás hija no hagas mamás hija espérame Isabelito, deja que llegue aquí vengas a tomar aquí afuera ole mami si de ahí no salgo yo si no, yo soy mami venimos acá si salimos bien o no si salimos bien como salga pero cuando sea un día del papá nos vengaremos me ayudo ni pastel va a ver ni pastel, nada nos vamos a acordar ya viene ¿sabe? no, hay que mal del otro año no, hay que mal ese es el semestre de mayo o puni ¿cuñi? 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 el tercer domingo ¿cuñi? ¿cuñi? es que ya es el que es ahora la estructura está no, 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 no pues ahorita que las trepan que las grave más de rato ¿qué traen? ¿qué traen? mira José ¿qué quiere? ¿un chocolate? ¿qué quiere? ¿chicharrón? ¿qué quiere? ¿chicharrón? ¿chicharrón? ¿y salsa? ¿cuál? ¿este o este? ¿de verdad no? ¿sí o no? no, es que estamos bien llenas ¿es bueno? ¿te duele o no? te doy ¿cómo es chile mamá? ¿tú? 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 acá está José díelo ¡oh! jajajajaja ¿te da el paso? ¿tú? sí ¡tú! ¡ah! 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 Angelico, aquí tengo a holes que tengo que. ¡Junta! No, por esto. Fíjate, mamá. Aquí están unas... Vamos a los tacos. Ya se va, se va la paquita. Jajajajaja Ya se acabó. Karin León. Karin León. ¿Cuándo? Octubre. Octubre. Ahorita se llega. ¿Usted no va a papá? No, yo que le espero. Van a venir los... ¿Quiere ir a ver los temerarios? Creo van a ir en su última tour. Gira. El último tour de este año. ¿A dónde? No sé a dónde. No sé a dónde me lo van a ir. ¿En el Smart Financial? ¿Te gustan a ti? No. ¿Qué le das vengo? No, no, también. ¿Te gustan a ti? ¿A qué le gustan, compadre? ¿Dónde se ve? No sé a ti. No sé a ti. ¿Sabes cuándo pegaron a un hombre? ¿A usted sí le gusta, compadre? Lleguía todo, todo patrillo, rojo, la colorada. Pues de persona, ¿qué le quieres? No. No, es que dice, o sea, ¿quién quiere decir o no quiere decir? Sí. Pero dice que a Karin León o a la MS o a los dos. O nomás nosotros a Karin León y todos a la MS. No, dice que nomás una pura cosa. Una pura cosa ellos. Ustedes nomás una pura cosa. A la MS o no es una pura cosa. Uy, no quiere que vean a Karin León. ¿Cuánto está Karin León? ¿Qué le das? ¿Ustedes también me quieren ver a Karin León? ¿Qué le das? ¿Qué le das? No, no, no. No, no, no. Oye, si luego el tour le pusieron boca chuaca. Se llama boca chuaca tour. ¿Y por qué boca chuaca? Porque al pobre le hacen burla. Pero él lo hace como broma. No, sí, canta. Así le pusieron, no sé. Porque cuando canta, tiene la boca chuaca. No, 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 no. Dice que si sí baila, ya que no cuentas al baile. Le digo que sí que no baila. Porque confío, no cuesta la tinería.